NOMINACIÓN Hay una imagen que algunos amigos me han mandado, lo he visto en Facebook también, en redes sociales, de un Radamantis con 2000 puntos de perforación, lo cual, bueno, estaría bastante bien, la verdad, bastante impresionante. Sin embargo, esa imagen tiene un contexto, sin embargo, hay un contexto del por qué alguien puso esa imagen, ya que en el portal Baidu, que vendría siendo como el Facebook o el Reddit chino, solamente para chinos, ahí la gente comenta y todo eso, y hay una sección de Baidu dedicada para Sensei y Tencent, la versión china. Y, dentro de los comentarios, cuando la gente pedía opiniones de Radamantis y todo eso, un usuario, el que supuestamente es el dueño de esa imagen, puso en ese foro la imagen con el siguiente comentario. Ni siquiera con este Radamantis puedo ganar partidas, o este Radam no puede ganar partidas incluso estando así, mostrando un Radamantis de 2000 puntos de perforación, lo cual, es una locura que un Radamantis los campas con 2000 de perforación no te pueda ganar partidas. ¿Será que está exagerando esta persona? Tomen en cuenta que Baidu no es muy diferente a Facebook o Twitter, donde mucha gente tiende a exagerar a veces las cosas, así que no sé, no sabemos qué tan cierto será eso. Pero el tema es que las opiniones están divididas, más tirado para lo negativo que para lo positivo, pero tengan tranquilidad, muchachos. Recuerden que unidades como Persephone o Neiros al principio no eran muy bien evaluadas tampoco, y miren ahora dónde están. Yo creo que hay que seguir viendo mañana, pasado, los demás días, hasta, bueno, ver qué tanto se ha sentado Rada en el duelo galáctico y si la gente lo usa o no. Por lo pronto, encontré tres peleas muy entretenidas, así que vamos a verlas ahora. Bueno, aquí tenemos a dos Radamantis, uno por cada lado, en dos alineaciones un poquito similares. Por un lado está Ofiuko, está Atena, está Shinsapuri, Hashun, Alon y Radamantis, en la alineación de abajo. En la de arriba está Atena, Ofiuko, Hypnos, Hashun, Alon y Radamantis. Son equipos bastante similares, así que bueno, vamos a ver cómo va. Ah, Hypnos tira la pesadilla, manda a la pesadilla Hashun. Además se activa el rompeescudo para evitar el Shion, a Shionsapuri. Manda a Hashun y a Shionsapuri a la pesadilla. Alon ya despierta. Y lo que prefiere hacer el jugador aquí es intercambiar vida con las dos unidades y dejarlas vinculadas y ahora lanzar su espadazo. Y para eso hace daño, un daño bastante interesante. Viene Rada, tira básico, no hace nada por ahora, tiene que acumular contadores. El jugador de abajo prefiere darle doble turno a Radamantis, o sea, le da doble turno a Radamantis. Y hace su ataque, no hace mucho el ataque. Por ahora es solamente el primer turno. Mientras Hypnos sigue repartiendo pesadilla. Alon intercambia vida, vuelve a atacar. Trata de eliminar a ese Ofiuco. De hecho estaba muy cerquita. Viene Radamantis ahora. El de arriba hace primero, tira básico primero. Tira otra vez básico. Y ahora ocupa la gran precaución. Y, bueno, el daño está ahí. Ahora le toca al Alon de abajo y al Radamantis de abajo. Intercambia vida Alon con dos unidades. Ahora viene Rada, tira básico. Y ahora tira la gran precaución. Hace... Ok, tampoco es un daño... Es el segundo turno solamente. Vamos a la tercera ronda. Viene Alon, vuelve a lanzar su ataque. Y ahora ya comienza a notarse el daño. Revive Hashun por la revivisión de Ofiuco. Ese Hypnos está empezando a hacer mucho daño. Viene Alon, intercambia vida. Y ahora viene el espadazo, el mamonazo de Alon. Me gusta mucho el ataque de los pinceles, como se ve así. Hace daño. Radamantis todavía no pasa nada. Y viene otra vez otro espadazo. Sobre Hypnos. Y casi mata a Radamantis. Viene Ofiuco, tira su secreto. Y ahora el básico... Fíjense cuánto pegó ese básico, Dios mío. Y ahora viene, hace el segundo ataque. Y ahora sí le quita la primera vida a Ofiuco. Y viene Radamantis y hace su ataque. Estuvo a punto de matar a Hypnos, pero no lo puede lograr. Realmente no sé cuánto nivel de diferencia habrá entre ambas cuentas. Pareciera que estuvieran igualados, más o menos. Ese Rada de abajo está a punto de morir. Viene el ataque. Adiós, Radamantis. Ya se fue un Radamantis del campo de batalla. Viene Alon, ahora hace su ataque. No alcanza a matar a Hypnos de nuevo. Viene Ofiuco, tira su secreto. Ya no hay un Radamantis abajo, así que... ...pierde fuerza de combate. Y ese Hypnos ha aguantado como un campeón. Pura 33.000 esa curación. Ahora, doble turno. Viene Radam... Un básico de 99.000. Realmente el básico de Radamantis es una... ...es una cosa para... ...para admirar. Viene su ataque. Ahora ya empieza a pegar un poco más. Pero estamos recién en la ronda... Estamos en la ronda 4. Pasado a la ronda 5. No será un poco mucho. Esperar tanto, pero bueno. Es la primera pelea. Y es recién uno empieza a conocer a Radamantis. Hay que esperar un poquitito. Hay que seguir... ...dejar que pasen los días, muchachos. Esto es como la primera pelea ever. Que hemos mostrado en el canal de Radamantis en Duelo Galáctico. Viene Alon. Hace... ...lanza los pincelazos. Y ese Hypnos... Nunca pudo matar a ese Hypnos, ese Alon. Ataca... Ahora sí pudo ejecutar a Hypnos. En el jugador de abajo. Viene... Shion tira el Zalabada... ...para evitar doble turno básico. Y ahora dirá la gran precaución. Doble turno de Hashion. Me refiero. Ese Radatacó. Hizo daño. Ahora... Ophiuko pudo curar. Se fue Shion Zafuri. Solamente queda su espíritu. Y... Vamos a ver ahora cómo... Se fue. Uy, Athena casi se va también. Y al final lo que están haciendo... Aquí la tarea son esos Salón. Athena ejecuta a la otra Athena. El jugador de abajo ya se comienza a quedar sin... Sin... Sin recursos para poder triunfar. Viene... Estamos en la ronda 6 muchachos. ¿Ah? No... Para una unidad que debería ser un... Un daño bruto... Finisher, etc. Estamos en la ronda 6. Bueno, y ahora viene Radamantis. Básico. Otra vez básico. 41.000 del básico. Y ahora... Gran precaución. Y no pudo... No pudo acabar con Ophiuko. Bueno, y ahora sí Alon. Que básicamente... Los protagonistas aquí en esta pelea... Fueron los Alon. Se fue Radamantis también. Radamantis de abajo... No pudo matar nunca a Hypnos. El Radamantis de arriba... No pudo matar nunca a Ophiuko. Se muere... Se muere Radamantis. Se activa su sangre divina. Así que entra en un modo de locura ahora. Viene Ophiuko. Tira sus dos secretos. Y ahora vamos a ver a Radamantis en acción... Vuelto loco. Ahora va a dar a Rada. Para que Hashun no le dé doble turno. Robote. Viene Radataka solo. Se activa el árbol de resurrección. Y ahora vuelve a atacar Radamantis... De manera automática. Wow. Fue una pelea bastante larga. Alon. Fíjense la diferencia. Alon hizo un... En la alineación de abajo... Un millón setecientos trece mil de daño. Mientras que Radamantis solo doscientos doce mil. Al contrario... De la otra alineación donde... El galón de arriba hizo uno punto treinta y ocho millones. Y Radamantis hizo uno punto sesenta y cinco millones. No se nota... Ese uno punto sesenta y cinco millones... No se notó en la pelea. No se si solamente soy yo. Ustedes están de acuerdo. Pero no se notó mucho ese daño... En el combate. Hipno setecientos cuarenta y seis mil. De verdad estoy sorprendido... Por los números de... De uno de los Radamantis. El otro no. El otro creo que... Está bien. Pero... El... El otro Radamantis... Uno punto sesenta y cinco millones. No lo noté. Pero bueno. Vamos a buscar otro combate. Ok. Estamos con otra pelea... Donde el oponente... La alineación de abajo es... Depteros, Atena... Shion, Sapuri, Tanatos... Alon y el toro. Estaba esperando que apareciera la alineación... Y la alineación de arriba es... Sasha... Azmita... Serafina... Tanatos... Persephone... Y Radamantis. Los de Kambas. Ahí el toro le saca el alma a Tanatos... Y bueno... Pega mucho ese... Ese toro... Así que... Tanatos puede estar en un pequeño problema... Muchachos. Ahora... Me parece interesante la combinación de Sasha con Radamantis... Porque... Cuando le pegan a Rada... Rada tira su básico... Y... Tirar su básico significa que... Va a recibir más contadores... Va a acelerar... Por ejemplo... Ahora... Ataca... Y ya ganó... Contadores... Así que... Ahora vuelve a atacar... Ganó un segundo turno... Gracias a eso... Y ahora puede... Tirar básico nuevamente... Tiró tres básicos ese... Rada... Bueno... No había energía... Le llegó... El ojo de... De Tanatos... No... No recibió mucho daño Rada... Ahora... Alón empieza a intercambiar vida... Y va a comenzar a pegar... Eh... Persephone... Tienen que cuidarla... Recibe ahí daño... Mientras tanto... Admita... Sus escudos inútiles... Se activan... Ahora... Mientras tanto... Atenas sigue poniendo marca... Se sigue... El equipo de abajo está muy bien... Armado... Viene... Serafina tira el continente perdido... Sobre Alón... Para que no... No pueda hacer... Nada... Atacan a... Serafina... Serafina congela a todo el mundo... Viene Rada ahora... Vuelve a tirar básico... Explota Tanatos... Mucho daño... Uy... Están todos críticos... Y sigue tirando... Este man sigue tirando... Básicos... Mientras que... Eh... Bueno... Explota Tanatos nuevamente... Serafina congela a todo el mundo... Rada... Sigue tirando básicos... Lo golpean... Eh... Depteros ya empezó a tirar... Explosión de galaxias... Nuevamente básico... Un básico que mató... A... Depteros... Ahora se murió... Se murió Serafina... Se muere Perséfone... Queda solamente Azmita... Y Radamantis... Para salvar el mundo... Eso es... Eh... Azmita... Con esos escudos... Vas a ganar... Ya se fue el escudo de Azmita... Intercambia la vida con... Eh... Radamantis... Y aquí a Alon... Le pega... Le pega Azmita... No le pegó a Rada... Bueno... Y ahora Radamantis tira... La gran precaución... ¡Bah! A la verga... Se murió... Alon... Se murió Radamantis... Y ahora... Eh... Tanatos... Perdón... Y ahora vuelve a atacar... Y se... Y se murió todo... En la ronda 4... Radamantis destruyó todo... ¡Qué increíble! De puros básicos a romper todo... Acá podemos ver que... Tanatos hizo 1.156.000 de daño... Radamantis hizo... 923.000... Claro... Si tiró puros básicos... Pero en el momento que tuvo que atacar... Ahí no dudó... Absolutamente nada... Y... Hizo lo que quiso... Vamos a ver... Otra pelea... Ok... Y esta pelea... Esta pelea me parece increíble... Me parece genial... Tenía que dejarla en este video... Tenemos abajo... Un combo... Ya olvidado... Con Sasha y el pato dorado... Además de Athena... Valrock... Eh... Saga Sapuri... Y Radamantis... Que lo esconden... Y el pato le pone... Su... Guía para... Poder recibir ataques... Recuerden que recibir ataques... Va a... Activar Radamantis su básico... Y con eso va a llenar más... Sus... Sus dos contadores... Valrock... Se convierte inmediatamente... Tira latigazo... Trata de hacer el mayor daño posible... Ahí Radha... Ataca primero con un básico... Ahora Kanon... Se redirige el daño hacia él... También... Ataca ahora... Se fijan... Y ahora... Pum... Vuelve a tirar básico... Ahora... Hypnos... Hace sus cosas... El Radha ya tiene... Varios contadores... Ahora... Así que... Debería pegar muy fuerte... Ahí está... Radha... Perdón... Valrock... También se convierte... Tira latigazo... Y ahora viene Radamantis... Muchachos... Ahí viene... Tira primero la gran precaución... La primera... ¡Pum! Y ahora tiene otro turno más... Y tiene las energías para... Poder hacerlo... Ataca de nuevo... ¡Pum! Se mueren dos unidades... Le tiran Misopeta menos a... Radamantis... Ya casi todo está muerto... Vuelven a tirarle con Hyoga la... La cosita a la guía... No se muere... No se activa nada... Porque está con el Misopeta menos... Lo atacan... Canon con la gran precaución... Con el... Perdón... Con la... Action Explosion... Y ahora va a venir Radha... Le ponen contador... Le ponen de todo... Le pegan latigazo... Hacen de todo... Viene... Viene Radamantis... Ataca nuevamente... ¡Pum! Se murió todo... Y ahora vuelve a atacar... ¡Pum! Se murió... Canon... Y va a morirse Radamantis... Por el Misopeta menos... Pero... Se activó su Resu... Bueno... Ahora aquí... Athena lo ejecuta... Y... Bueno... Queda todo y gana la... La pelea al final... Realmente ridículo... Radha hizo 1.4 millones de... Daño... También le sirvió que Balrog... Lo haya bufeado... Eso sirvió... Muchísimo... Por otro lado... Canon hizo 153 mil... Himnos 380 mil... Balrog 317... Zagasaburi 360... Del equipo perdedor... Pero aquí en el equipo ganador... Radamantis... 1.4 millones... Realmente estuvo... Muy entretenido... La verdad... Bueno... Muchachos... Espero hayan disfrutado... El video... La conclusión... Es que... No tenemos conclusión todavía... Hay que seguir... Revisando a Radamantis... Los canvas... Para ver como... Como se mueve... Así que... Bueno... Tengan paciencia... Chicos... Ya... Dentro de los siguientes días... Ya podremos... Tener un veredicto más... Contundente... Cuídense... Deja like... Suscríbete... Nos vemos en la próxima... Gracias por ver los videos... Del señor Nomidor... Ayuda a su canal... Comprando una membresía... Como lo han hecho... Todas estas personas... Geniales... Que ves en pantalla... Tan solo debes hacer clic... En el botón unirte... Al lado del botón suscribirse... Así ayudas al canal... Y disfrutas de sus beneficios... Muchas gracias... ¡Suscríbete... 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 ¡Suscríbete...